En los pasados 7 días se reportaron en la provincia 14 nuevos casos de COVID-19, 12 casos en la ciudad de Ushuaia, 12 en la ciudad de Toluil. Hablamos también que desde el inicio de la pandemia se suman en Tierra del Fuego 31.681 casos confirmados, de los cuales 31.178 ya recibieron el alta y 479 pacientes fallecidos. ¿Qué es lo más destacado de todo esto? En la provincia de Tierra del Fuego no hay internados en terapia intensiva por COVID-19. Algo destacado es en cuanto también a la campaña de vacunación, estos datos suministrados por el monitor público de vacunación indican que la tasa de Tierra del Fuego recibió más de 230.543 dosis y se aplicaron 215.626. Esto habla de un porcentaje del 93,5% de vacunados en la provincia. La evolución de casos por ciudades marca que por primera vez en el año no se registran nuevos casos en la ciudad de Río Grande. En Toluil hay una baja de 4 a 2 nuevos casos y en Ushuaia la situación se mantiene estable. 12 casos positivos controlados obviamente que se encuentran realizando su respectivo aislamiento. Lo más destacado de todo esto, camas vacías en terapia intensiva. Es una muy buena noticia que Tierra del Fuego no tiene internados por COVID-19. Exactamente y por supuesto es el tema del día para también agasajar y un poco también felicitar a todos los servidores públicos, en este caso los trabajadores de la salud que han hecho en el marco de esta pandemia un gran trabajo con respecto a lo que es la vacunación y la prevención contra el COVID-19 en la provincia de Tierra del Fuego. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este miércoles aquí en la primera edición del Noticiero por la pantalla de la televisión Policafeína. Ale, buen miércoles, ¿cómo estás? Exo, buen miércoles, buen miércoles para todos los televidentes. Bueno, hoy estamos en... Vos decís los jueves, previernes, yo te voy a decir día sanguchita. Bueno, está bien, se acerca... Bueno, se acerca un... ¿Está bien? ¿Podemos ponerlo así? No queda muy lindo, pero bueno, día sanguchito. Bueno, pero... Y aparte que me da hambre, aparte que me da hambre. Bueno, hasta ahora el mediodía. Imagínate, mucha gente que nos está viendo en este momento, oficinas públicas, administración... Bueno, está bien, pre-sanguchito, de miga. No, pre-sanguchito no, día sanguchito, el día de la mitad, el día de miga. Yo le quiero poner el pre. ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos muchísima información. Bueno, la verdad que la producción de TVP Noticias también va a hablar con personalidades internacionales que han triunfado en el mundo, argentinos. Y estaremos con una nota realmente importante para destacar en este día. Bueno, también toda la información del ámbito provincial. No me lo adelante a eso. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Dije, una personalidad importante del ámbito internacional que ha triunfado en el mundo y es argentino. Y es argentino. Vamos a mostrarles, diré un poquito cómo está afuera la ciudad de Ushuaia para toda la gente que nos ve en Ushuaia, Tobin y Río Grande y a través de la señal de la televisión digital abierta en este día. La temperatura mayormente nublado, 8 grados la temperatura en Ushuaia, 62 el porcentaje de la humedad, sensación térmica de 6 grados. En la ciudad de Río Grande, 8 la temperatura mayormente nublado, humedad del 70% y en la ciudad de Toluín, 6 grados el cielo, algo nublado. Nos seguís en la web a través de www.televisiónpublicafueguina.com.ar. También nos seguís en Facebook, atención, transmisión en vivo, TV Pública Fueguina, desde cualquier dispositivo móvil podés ver lo que sucede en la provincia, toda la programación de la televisión pública fueguina y por supuesto también nos seguís en Instagram, arroba TVPF Noticias y ahora se suma a YouTube también donde podés ver toda la programación incluido, el noticiero primera edición y edición central. Así es, suscribirse a través de la campanita TV Pública Fueguina y así pueden ver todos los programas que se suben a diario en el canal de YouTube. Muy bien, es la jornada, hermoso Ustuaya, despejado. Sí, lindo día, no hace tanto frío, la verdad es que está más que agradable. Ahora sí podemos decir que es un poco primaveral. Bien, vino la primavera, vamos. Usted que lo pidió, lo tiene. Viene con toda la primavera. Lo pide, lo tiene. Ahí está. Lo tenemos, ahí está. Ahora sí, momento de desarrollar toda la información. Aquí los principales títulos del día de hoy. Lo más destacado y continúa esta campaña de concientización octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Una excelente noticia desde el ámbito de la producción y tiene que ver con este título importante para destacar. Hablamos de la cooperativa Renacer y este convenio con Ecopulpo para la producción en Tierra del Fuego. Investigadores reconocidos por el CONICET a través de financiamiento para nuevos proyectos e investigaciones flora y fauna de la provincia y de la región patagónica. Y venimos hablando de esto desde el 1 de octubre. En realidad todo el mes de octubre, mes de concientización de la lucha contra el cáncer, Alejandra, y en el cual siempre se pregona el hecho de que la detección temprana hace que sea más llevadero y que se pueda llegar a una solución, a una cura del cáncer de mama. Exactamente, y es por esto que la prevención se trabaja desde el Hospital Regional Ushuaia con una importante campaña de concientización. Charlas que se van a estar desarrollando en el marco de esta prevención contra el cáncer de mama. Dialogamos con Aldo Orrego, quien está a cargo del área de Oncología del Hospital Regional Ushuaia. Nos menciona cómo se lleva adelante la importancia. Son dos factores importantes. En primer lugar, la prevención a través de la mamografía y también, en este caso, del autoexamen mamario. Y otro de los puntos importantes también tiene que ver con asistir a estas charlas de concientización para poder prevenir el cáncer de mama. El principal mensaje que tenemos que dejar a la población es que el diagnóstico precoz y el diagnóstico oportuno es muy importante para obtener mejores resultados. Es decir, que una paciente, mientras más antes se diagnostique un tumor en las mamas, mejores son las posibilidades de sobrevivir a este cáncer de mama. Las razones principales son porque cuando detectamos un tumor mayor de 2 centímetros, probablemente la enfermedad tiene más riesgo de diseminarse por el cuerpo. La segunda razón es que, mientras más nos demoramos en el diagnóstico, hay más riesgo de compromiso de los ganglios de la axila, con lo cual el riesgo de agravarse la enfermedad es mayor. Y no menor, una tercera razón es que, mientras más pequeño es el tumor, más posibilidades tenemos de que el tratamiento quirúrgico sea más pequeño, más estético, y podamos obtener mejores resultados funcionales, no solo en la axila, sino también en el brazo, que es muy importante. Tenemos que dividir a la población en dos grupos, que es la población sana, las cuales les recomendamos que no tienen ningún síntoma, que a partir de los 40 años se hagan una mamografía, según algunas guías, una vez al año o cada dos años. Eso cada ginecólogo, cada médico de familia, los va a recomendar basándose en los antecedentes heredos familiares de cada mujer. En cuanto a las actividades, por suerte, en este momento está funcionando el mamógrafo del hospital, que estuvo un tiempo que no estaba funcionando y ahora de nuevo está en funcionamiento. Pero cabe destacar que nunca dejamos de realizar mamografías porque se las derivaba a la parte privada, que por suerte fue un soporte para toda la comunidad. En cuanto a las actividades, bueno, dado la pandemia, las restricciones, tenemos planificado por ahí hacer algún tipo de charla con aforo acorde a lo que se permite actualmente y si no, algún tipo de charla o elemento audiovisual para crear conciencia en la población. El 19 de octubre es el día de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Se fue haciendo tan masivo que se consideró toda la semana y ahora ya directamente es el mes rosa que le dicen el mes de octubre como para concientizar contra el cáncer de mama. Hablamos de investigación y de ciencia. Investigadores seleccionados de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para un proyecto muy importante para toda la Patagonia. Así es, fueron financiados, presentaron anteriormente sus proyectos. Hablamos de Alejandro Valenzuela, quien es investigador de la UNITDF y también CONICET y también de Ian Barber, quien es el becario de CONICET. Un trabajo específicamente en el cual se investiga conducta del Puma Patagónico y además otro tipo de situaciones en la región. Una convocatoria a nivel nacional que se hizo donde todos los investigadores del CONICET en distintas instituciones pudimos postular y bueno, nosotros hemos sido reconocidos. Varios investigadores de acá de la universidad han sido reconocidos. Yo soy uno de los directores de uno de los proyectos y bueno, estamos muy contentos de haber sacado este financiamiento. En términos generales, este es un financiamiento para proyectos de investigación y eso, bueno, en épocas de vacas flacas es bastante importante poder contar con apoyo para realizar las investigaciones y principalmente las investigaciones que queremos hacer desde la Universidad de Tierra del Fuego que tienen que ver con apoyar acciones en el territorio, principalmente de Patagonia Austral, como es este caso de este proyecto de investigación y poder seguir avanzando en esta conexión que buscamos desde, en este caso del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales con la sociedad y apoyando, bueno, en el caso de este proyecto acciones para la conservación de la fauna. El proyecto consiste en la conservación del puma en Santa Cruz, en la Patagonia Austral. Nosotros ahora, en el lugar de trabajo, estamos radicados en Ushuaia y este es un proyecto muy importante para entender la socioecología del puma en esa zona y entender un poco el conflicto que hay detrás de esta situación para conseguir herramientas para encarar esa situación. Bueno, ¿cuánto tiempo de elaboración lleva el estudio de este proyecto? Y bueno, si se puede saber el financiamiento. Sí, yo la beca la obtuve para el 2020, la beca doctoral de Conicet, hasta el 2025 y el proyecto que acabamos de obtener es del 2021 al 2023 y nos da un gran apoyo para iniciar los primeros trabajos de campo, ya sea lo que es cubrir el combustible para allá y las primeras herramientas para tomar los primeros datos e involucrarnos con esta problemática. Por lo tanto, el financiamiento es una parte fundamental de estos proyectos que consiste en la utilización de cámaras trampa, de tomar datos sobre la ecología del puma y a su vez trabajar con otras especies implicadas y bueno, estamos muy contentos por eso. Hablamos del sector industrial y cómo es la posibilidad de resurgir nuevamente, transformarse con un beneficio en particular, ¿no? Lo que es el cuidado de la ecología del medio ambiente. Exactamente, y es por esto que dialogamos con Sonia Castiglione, quien es Ministra de Producción y Ambiente. Nos detalla precisamente cómo ha sido este importante convenio que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Convenio con Renacer y con Ecopulpo. Este convenio que ha beneficiado a la producción y también la venta de insumos que se van a distribuir desde la provincia del continente. Dialogamos con la Ministra, una recorrida importante que va a seguir sumando más producción y trabajo a la provincia. Tuve una invitación por parte de la gente de Renacer, de la legisladora también Mónica Costa, para conocer este proyecto que ya tienen sumamente avanzado, que es la utilización de material plástico reciclado, de scrap industrial, a través de una sinergia con la empresa Pulpo, que le provee, digamos, este material y que también está colaborando con los análisis y todos los tipos de índices necesarios para los distintos tipos de materiales y demás. La verdad es que lo que vi ahí fue un gigante, un gigante que estaba abandonado, máquinas realmente muy fuertes, que en algún momento estuvieron a full y que hoy el grupo de trabajadores puso a trabajarlos, no solo que las puso en condiciones para el trabajo, sino que además las ayornó, ayornó muchas de esas máquinas a nuevos procesos más automatizados, con otro tipo de lógica, digamos, desde la electrónica y demás. Y bueno, la virtuosidad de la utilización de scrap industrial en nuevos productos, aparte productos con diseño, como por ejemplo la silla, que también va a incorporar patas de madera de lenga, también con una sinergia con algún aserradero de la ciudad de Tolwin. También esta nueva posibilidad de pisos plásticos con un mercado que realmente es muy amplio y que no solamente en lo local, sino también para exportar al continente. Platos, vasos, la posibilidad de generar palets de plástico también para reemplazar algunos de madera para la industria, para la industria alimenticia, en fin. La virtuosidad de todo el proceso, de la sinergia entre las dos empresas y de la dedicación de los trabajadores para poner en condiciones todas las maquinarias que tienen un montón de años esas máquinas. Sin embargo, realmente son fierros eternos que bien tratados y con los conocimientos adecuados, la gente adecuada, hoy están funcionando, hoy están propiciando un nuevo producto a partir del reciclado de scrap plástico y además generando productos con diseño y de calidad, generando trabajo, generando economía. La verdad, cierra por todos lados. Yo quiero felicitar muchísimo a la gente de Renacer y también a la gente de Pulpo, porque estas sinergias son las que enriquecen cualquier proceso. Así es que una felicitación muy grande y estoy ansiosa por probar esas sillas. Y hablamos también de la sociedad y de la lucha por las madres que están agrupadas en la agrupación, valga la redundancia, yo sí te creo. Y que eso tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que llega a nación, pero un pedido de justicia y también de solidaridad con otras madres que están padeciendo situaciones de abuso. ¿Qué es lo que sucede con los casos de abuso sexual a menores? Y en ese caso la persona acusada, la persona que se encuentra en un proceso judicial y el pedido de modificación del Código Procesal Penal para que esa persona cumpla, no que esté detenido o en su domicilio, sino que también cumpla la prisión preventiva efectiva, o sea que esté en la cárcel. Claro, hasta el momento del juicio y esta modificación del Código Penal que se quiere realizar. Es por esto que vamos a compartir la palabra de las madres quienes están agrupadas. Yo sí te creo, agrupación, que también tiene que ver mucho con creer en nuestros hijos y también denunciar estos hechos. Vamos a empezar la tratativa para este proyecto de ley para hacer una modificación en el Código Procesal Penal de la provincia, que es algo muy importante. Lo que nosotros veníamos pidiendo desde el principio de año ya, que es la prisión preventiva para los procesados efectivos. Entonces vamos a ver y hoy vamos a ver el bosquejo que nos han mandado desde lo que es el Superior Tribunal de Justicia para ver cómo pueden llegar a hacer la modificación los legisladores, que son los únicos que pueden. Ahora acá a nivel provincial, porque ya de nación, cuesta muchísimo. ¿Qué está pasando? Hacen las denuncias y la persona que está denunciada continúa haciendo su vida normal y sus hijos, hijas, pueden estar en contacto con ellos. Sí, sí, ese es el gran problema de todo esto, la tardanza de la justicia. Uno de los pedidos es, bueno, esto de la prisión preventiva, lo cual aceleraría muchísimo toda la cuestión judicial, desde que se hace la denuncia a la Cámara GESEL. Y la verdad que sí, le daría mucha tranquilidad a las víctimas, que por lo menos la persona esté detenida, hasta el juicio y todo el proceso, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, sea la Cámara GESEL positiva. Eso apuraría muchísimo y no se acumularían tantas causas ni esperar tantos años, que hay causas del 2015, 2016, un montón de familias esperando. Y justamente pasa esto, se cruzan al abusador en la calle o pasan otras cosas, violencia, van a los domicilios, siguen pasando muchas cosas. Hoy por hoy necesitamos a los políticos que se muevan en esto, que es lo que venimos pidiendo ya hace más de un año que estamos ya haciendo movimientos, movilizaciones, ya creo que todo el mundo nos conoce y necesitamos que se haga algo, no es solamente un escrache, que sepa la gente quiénes son los violadores. Entonces necesitamos que se empiecen a mover lo que realmente le sirve a la víctima. Presentamos el proyecto en el Congreso sobre la ley de la imprescriptibilidad. Todavía tampoco lo estamos tratando porque necesitamos hacer algo acá en la provincia, ¿sí? Pero también se le va a dar curso a eso. Si bien hay leyes que no están votadas acá en la provincia, que también implicaría esto, pero hoy estamos viendo que en el sentido de la justicia están moviendo esto, ¿sí? Para que no prescriban las causas. Noticias del ámbito nacional. Renunció la jueza Elena Hayton de Nolasco, la ministra de la Corte Suprema de Justicia. Elena Hayton de Nolasco presentó su renuncia al alto tribunal a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández. Sin mencionar los motivos, la jueza de 78 años concluye así un periodo de 17 años como miembro del máximo tribunal de la nación. La SAP acepta la vacunación. 60.000 niños recibirán la vacuna contra el COVID-19. El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, Omar Tabaco, avaló la decisión del gobierno de vacunar contra el COVID a los niños y niñas de entre 3 y 11 años con dosis de Sinopharm inmunizante que recomendó luego de haber accedido a la evidencia científica en poder del Ministerio de Salud. 23 millones de personas inmunizadas con las dos dosis. La mitad de la población completó esquemas de vacunación contra el COVID, lo que representa un total de más de 23 millones de personas que alcanzaron la cobertura con las dos dosis. Hoy llegarán más vacunas de Pfizer. Seguimos trabajando para llegar a cada argentino y argentina lo que publicó la Ministra de Salud en su cuenta de Twitter. Muy bien, recomendación. Hay una casa de cambio que es casa de cambio Júpiter en la ciudad de Ushuaia donde uno puede ir y comprar todas las divisas. Rivadavia 176 es la dirección única casa de cambio en Ushuaia. De lunes a viernes de 10 a 18 horas usted allí en pleno centro de la ciudad de Ushuaia puede acercarse a Júpiter, casa de cambio. Muy bien. Pausa. Ya volvemos. Y estamos en contacto, comunicación videollamada con Ramiro Rodríguez Amarripa. Ramiro, desde Los Ángeles, autor y compositor musical y productor musical de series a nivel internacional y reconocido. Muy buenos días. Bienvenido Alejandra Saldivia y Ezequiel Santamaría te saludan. Bienvenido a la Televisión Pública Fueguina. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Ramiro, vemos un poquito, presentamos a la gente, vemos un clip con tu trabajo y ahora dialogamos, ¿sí? Perfecto. Many of us used to be enemies, but rivalries don't need to last forever. The Old Valley Tournament is just a few months away. Mistakes are higher than they've ever been. We know that Cobra Kai is going to use every dirty trick in the book. There's only one way we're going to be able to beat. Kicking their asses so hard, they shit themselves. They strike first, we'll pre-strike. We're getting ahead of ourselves. We're going to take back the Valley. Take it back in a measured and organized approach. We bite first. They're not the only ones teaming up. If you would have told me a year ago that our family safety depended on winning a karate tournament, I would have thought you were joking. Here we are, living in the Twilight Zone. Well, Rodrigo, felicitaciones. Realmente porque uno, esto es lo más importante, ¿no? Ramiro, destacar esto. Un argentino que triunfa en Hollywood. Desde la música, de tan pequeño, haciendo partituras, creando todo este ambiente. Porque musicalizar una serie, un film, realmente es parte importante también para captar un público diferente. ¿Te veías en esta posición tan importante triunfando? Mirá, de chico siempre decidí que la música era lo mío. La música para cine me encantó y siempre fue un objetivo. La realidad es que no sé si lo esperaba estar haciendo música para un show tan, si se quiere, exitoso mundialmente. Tan temprano, si se quiere, en mi carrera. Pero la verdad es que estoy muy contento y sí, estoy feliz de estar pudiendo vivir. Vivir a hacer música aquí en Los Ángeles es un sueño hecho realidad. Ramiro, ¿cómo empieza tu carrera? Ya desde chico, apasionado con el tema de la música, decidiste estudiar composición musical en la UCA. Y después, ¿cómo es que llegás a desembarcar en Estados Unidos? Bueno, una vez que terminé mis estudios en Buenos Aires, decidí perfeccionarme, venir y continuar mis estudios aquí en Los Ángeles, en la UCLA, que es una de las universidades más grandes aquí en Los Ángeles. Y una vez que terminé, se me dio la oportunidad de poder sumarme a una pequeña compañía, que, bueno, trabajando para ella es con quien pude acceder a este tipo de proyectos y hacer música para esta serie. También algo importante para destacar, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una partitura, crear la banda de sonido de una serie, de un film? Participaste para muchas empresas internacionales. ¿Cuánto es el tiempo que te llega y la composición? Te inspirás, imagino, obviamente, teniendo todo el conocimiento y el guión de toda la serie para poder inspirarte en una banda de sonido, ¿no? Sin duda. La verdad que los tiempos varían un poco dependiendo del proyecto, ¿no? Hay algunos que son un poco más, que el tiempo es más acotado y otros en los cuales por ahí uno tiene un poquito más de tiempo para desarrollar el sonido y demás. En el caso de Cobra Kai siempre fue muy rápido, en cuestión de semana, semana y media hay que terminar varios episodios, pero bueno, por suerte, o sea, no soy yo solo, hay un equipo de gente porque los tiempos son tan breves que hay alguien que se encarga de orquestar, de, digamos, pasar la música escrita en la computadora, el papel. Esto se graba en Europa del Este. Entonces hay todo como un equipo, hay distintas tareas que se dividen entre distintas personas. para poder hacerlo de manera tan rápida. Ramiro, la intervención artística argentina continúa con tu trabajo, ¿no? Porque ya se empieza a hablar de un reconocimiento al nivel de, por ejemplo, Gustavo Santaolalla, quien fue ganador alguna vez de algún Oscar, y ahora con tu trabajo, con tu contribución artística. Allí veíamos un poco lo que es Cobra Kai y algunas series Netflix, pero también en qué otras intervenciones artísticas estuviste participando. Bueno, ahora para darte un ejemplo, ahora particular, estoy terminando una serie en tres partes de National Geographic que va a tratar la vida de un tenista, de un ex tenista argentino, muy importante, no quiero dar mucho más datos porque no sé si puedo, que va a salir en los próximos meses, que va a estar muy interesante también. Supongo que va a estar en una de estas plataformas, ya sea en Netflix o alguna de las otras opciones. ¿Pensás hacerte algún viaje para la Argentina en algún momento, a participar de...? Siempre, viste, se busca eso, la posibilidad de incentivar a otros jóvenes, estudiantes o artistas, también con la experiencia de uno. ¿Pensás venir a la Argentina en algún momento? Sí, sí, yo por lo general para las fiestas, una vez al año, por lo general siempre me pego una escapada y sí, muchas veces ahora tengo intenciones de por ahí dar una charla o una especie de masterclass en la UCA donde estoy contando un poco mi experiencia y mi forma de trabajar y a ver si puedo, sí, pasar, digamos, incentivar a los jóvenes que están queriendo hacer lo mismo, ¿no? Bueno, también, Ramiro, algo importante para destacar, ¿no? Te comparan con Gustavo Santaolalla, argentino, que realmente, bueno, ha trascendido. ¿Es como parte de tu inspiración para lo que comenzaste en esta carrera como compositor musical? Sí, no, Gustavo es una eminencia. De hecho, bueno, considero, si se quiere, es un gran elogio para mí. Siento un poco que me queda la comparación grande, ¿no? Pero lo tomo como un elogio y Gustavo sí es una eminencia en Hollywood y admiro mucho su trabajo y lo que ha hecho poder inculcar ese sonido, si quiere, latinoamericano en Hollywood y la verdad que eso es indiscutible y es un gran, gran logro de Gustavo. ¿Qué opinión te merece a vos la calidad de producción audiovisual en la Argentina? Sea productoras, directores de cine, actores, todo en general. No, hay gran material, de vuelta, tengo la oportunidad de vez en cuando poder mechar un poquito cosas, producciones argentinas y no solo cosas con Hollywood y la realidad es que hay muy buenas cosas, pero sí a veces que se entiende la diferencia de presupuestos y esas cosas se trasladan, digamos, en la calidad de imagen o la calidad de los tiempos y hay, en ciertas cosas se nota, pero no deja haber gran, gran talento y grandes producciones que se hacen en Argentina, sin duda. Ramiro, más allá que tu laburo sea de compositor, tu trabajo, ¿tenés alguna especie de participación en el set cinematográfico? O sea, ¿ves las filmaciones, la cuestión del protocolo, la vuelta, toda esa actividad? ¿Vos tenés que estar en algún momento? Muy poco, la verdad, porque la música es uno de los elementos finales, ¿no? Porque para poder trabajar con la música uno tiene que tener la imagen final. Entonces, por lo general, los compositores entramos en la parte final del proceso, entonces por ahí no tenemos demasiada participación en eso. Hay veces que si entramos antes en el proceso podemos arrancar a ver el guión, cuando no hay mucha imagen con que trabajar, pero por lo general es más sobre el final y trabajamos con la imagen. Bien. Ramiro, algo importante. Quiero destacar esto, ¿no? Dentro de este equipo de gente que mencionaste, ¿hay alguien más que es argentino o sos el único argentino trabajando allí en Los Ángeles? Dentro de este equipo que mencionaste. No, dentro de este equipo soy yo. Hay alguna que es otra persona latinoamericana, porque de vuelta, Los Ángeles es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Hay gente de distintos lados y gente muy talentosa de distintos lados del mundo, ¿no? Pero particularmente en este grupo soy el único argentino, sí. Desde ya agradecerte por tu tiempo, tu gentileza, te felicitamos y ahora sabemos quién es la cara, ¿no? Del rostro de todas estas bandas de sonido, de estas series. Y películas que vemos en Netflix y, bueno, en otras plataformas también. Desde ya te mandamos un saludo grande desde Ushuaia, Tierra del Fuego. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Allí estaba Ramiro Rodríguez Amarripa, quien es autor, compositor, quien es productor musical y que en este momento está desarrollando su actividad en Los Ángeles en la industria cinematográfica más comercial del mundo, que es Hollywood. Excelente. Un argentino que triunfa y, bueno, destacando esto, ¿no? La gran cantidad de producciones audiovisuales y el talento que también Argentina tiene, pero que muchas veces, obviamente, uno necesita migrar lejos, ¿no? Recordemos como cada martes a la noche se emite el parte epidemiológico en todo el país con los casos positivos, pero lo más destacable es esto. Hablamos de lo que sucede específicamente en Río Grande. Sin nuevos casos en la ciudad de Río Grande. En los pasados 7 días se reportaron en la provincia 14 nuevos casos de COVID-19. La mayoría de ellos son en Ushuaia. Son apenas 12 casos se mantiene, al igual que la semana pasada, en la misma parte, con 2 casos más que se le suman en la ciudad de Tolguín. No se registraron fallecimientos y no hay pacientes. Lo que allí vemos, eso es terapia intensiva. Recordamos aquel momento cuando salía una persona de terapia intensiva y tuvimos la posibilidad de dialogar con esta persona que salía de allí. Y recordemos en la etapa dura de la cuarentena y en la etapa dura también del desconocimiento, ¿no? En cuanto a lo que tenían que ver estas personas, la internación. Y cómo esto fue cambiando a raíz de, como decíamos al inicio de esta primera edición, cómo fue cambiando con respecto al plan de salud, a la organización también de las autoridades sanitarias de la provincia, bajo el programa de Nación. Pero destacando esto, lo más importante, el esquema de vacunación, cómo se ha ido cumplimentando, cómo también se ha ido asesorando a la población. Desde el inicio de la pandemia se suman en Tierra del Fuego 31.681 casos confirmados, de los cuales, estos son números, 31.178 ya recibieron el alta y hubo 479 pacientes fallecidos. La evolución de casos por ciudades marca que por primera vez en el año no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Río Grande. Y lo decimos, ¿no? Lo más importante, el plan de vacunación, datos suministrados por el monitor público de vacunación que indica que se han recibido 230.543 dosis y ya se han aplicado 215.626, un 93% de vacunados en la provincia. Recordemos que ya la provincia cuenta con 118.652 personas que recibieron la primera dosis. Esto habla de un 67% de la población total, de las cuales 96.974 ya completaron el esquema con la segunda dosis. Atrás quedaron esas imágenes del hospital en el cual no se podía ingresar, estaba restringido el ingreso para otro tipo de consultas, de patologías. Allí veíamos la terapia intensiva que estaba dedicada especialmente a la internación de estas personas. Quedó atrás esa imagen. Lo que no quedó atrás es los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, quienes siempre estuvieron presentes y hasta el día de hoy seguramente han generado algún vínculo, algún saludo de por medio mediante WhatsApp o algo seguramente, algo para destacar el trabajo del personal de salud del hospital y de, por supuesto, también sanatorio privado, todos aquellos. Y toda esa cadena, ¿no? Lo que fue el 107, después el centro Hisopados y ahora destacar el gran porcentaje, el alto porcentaje de vacunación contra el COVID-19 que tiene la provincia de Tierra del Fuego. Muy bien, ha sido una excelente noticia y en el marco de esta flexibilización nos seguimos cuidando. Ahora sí cambiamos de información y tenemos que hablar sobre la concientización que tiene que ver con un elemento, un transporte, un medio de transporte sostenible en el tiempo y que ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Exactamente, hablamos de la bicicleta y esta posibilidad de ir gestando un proyecto de una creación de una bicicenda aquí en la ciudad de Ushuaia. Hablamos con vecinos, dialogamos también con el secretario de Medio Ambiente del municipio de la ciudad de Ushuaia. Nos relatan precisamente cómo se lleva adelante esta posible creación, un transporte que realmente es muy necesario para la actividad física, para no contaminar el ambiente. La bicicleta, lo vemos. La idea de hoy era dar el primer paso, el puntapié inicial, a que todos en la ciudad empecemos a pensar un poco cómo mejorar la movilidad de nuestra ciudad, cómo hacerla más sostenible, utilizando diferentes medios de transporte. Hoy es la bicicleta, poder empezar a pensar un poco en cuáles van a ser los diseños de las bicisendas que va a haber para la ciudad, pero también empezar a apropiarse del espacio público a través de la bicicleta y empezar a ver a la bicicleta como un medio de transporte y no solamente como algo recreativo. Bien, algo que si se quiere, se puede llegar a lograr, porque no está muy acostumbrada la gente, ¿no? Aquí no sube bien. No, tenemos la verdad que, bueno, llegamos a este momento por varios pedidos que veníamos teniendo de diferentes colectivos, como el colectivo Bicicendas Ushuaia, que viene trabajando y pidiendo acciones como estas. El intendente Walter Woto tomó estas, digamos, inquietudes de los vecinos y estas nuevas modalidades que están viviendo en las ciudades de todo el mundo y empezamos a trabajar en lo que va a ser una estrategia municipal de movilidad sostenible, que va a combinar, bueno, el uso de la bicicleta como transporte, la mejora del transporte público. Esta semana también la UIC se ha presentado los nuevos recorridos, mejorando la oferta de transporte público para la ciudad y, bueno, también estamos trabajando un poco en todo lo que va a ser el diseño de nuevas bicicendas para toda la ciudad. Bueno, por otra parte, también agrupaciones y asociaciones que están, entidades que están colaborando. Exactamente, Bicicendas Ushuaia, que ha sido un colectivo que nos ha pedido esto, municipalidad de Ushuaia con ambiente de la municipalidad, el área de deportes, el área de salud también, el área de seguridad vial de Nación también que ha hecho su aporte y, bueno, mucha juventud y cultura que también nos han venido a dar una mano, bueno, y vecinos que se acercan y que tratamos de darles respuestas para que entre todos podamos aportar al tener una movilidad sostenible en nuestra ciudad. ¿Qué te parece lo que se está realizando? Me parece genial porque es la oportunidad para que los chicos puedan disfrutar del espacio al aire libre. Bien, un poquito de patín, bicicleta. Totalmente, y que les enseñen un poco de las señales de cuándo parar, cómo frenar y cómo cruzar, que es la idea que todos aprendamos. El día acompaña, está bueno. Sí, hermoso, gracias a Dios. Así que, que siga así. El apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este evento tiene que ver con repartir unos chalecos reflectarios que den más visibilidad a los ciclistas. El objetivo siempre, tanto de la municipalidad como de la agencia, va a ser que el tránsito sea ordenado y que cumpla con toda la reglamentación correspondiente. Hoy por hoy la ciudad de Ushuaia no tiene bicisendas, tiene algunos lugares donde sí se podría hacer fácilmente y si uno compara con los resultados que ha dado en otras ciudades, tanto de la provincia como del resto del país, podemos decir que hay que apostar a eso. Y por otra parte, que los vecinos también entiendan, comprendan y conozcan lo que son las leyes de tránsito con las bicis. Por supuesto, ir en una bicicleta lo pone en el mismo lugar que en un automóvil, hay que respetar los semáforos, las sendas peatonales, la dirección de las calles, todo eso lo tiene que respetar. Pero para el Estado es el que tiene que dar el primer paso dándole la seguridad de una bicisenda muchas veces. El ciclista cree que no tiene la misma responsabilidad de un auto o de una moto y busca permanentemente ir por el lugar más corto. Si conseguimos primero enseñar y luego trabajar en la construcción de bicisendas, creo que el tránsito va a ser más seguro en la ciudad de Ushuaia. Hablamos de la importancia de la carrera de turismo que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego ya tiene 35 años. Nuevo aniversario, para eso dialogamos con quienes son los referentes de esta carrera que brinda la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nos cuentan cómo fue evolucionando y también el beneficio que tiene la salida laboral apenas uno termina de estudiar. La verdad que estamos muy contentos. Es una de las carreras precursoras a nivel nacional en la formación de profesionales en turismo que comenzó en el año 1986 con nuestra antecesora a la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco y ya desde 2012 estamos nosotros formando ya como un UNTDF. Si bien los profesores y todos los tenemos desde la otra universidad, ya hoy formamos propiamente profesionales nuevos de la Universidad Tierra del Fuego. ¿Es una carrera que es bastante requerida por los alumnos? Sí, la verdad que año a año se van sumando nuevos alumnos. Ya desde el año pasado, aún en pandemia, tuvimos que duplicar las comisiones, sobre todo en primer año que tenemos más de 200 inscriptos al año. Y es una carrera que día a día va formando profesionales que por lo que nosotros sabemos se van insertando muy bien en toda la comunidad y consiguen trabajo y aportan a la sociedad desde la carrera de turismo. En el marco de estos festejos por los 35 años, hemos celebrado hace poquitos días las cuartas jornadas internas de turismo, un evento que venimos realizando desde el 2014 y que este año tuvo su cuarta edición, donde participaron más de 140 inscriptos en tres días de actividades, de ponencias, presentaciones, donde compartimos con la comunidad académica interna, pero también hacia la comunidad local interesada en el turismo, distintos trabajos que hacemos en el marco de la carrera, investigaciones, proyectos de cátedra, proyectos de extensión, publicaciones y demás, para contarle y compartir con todos qué es lo que hacemos en esta productiva carrera de turismo. No solamente los egresados de esta carrera tienen una inserción laboral inmediata, fundamentalmente en servicios turísticos, pero también muchos otros egresados, como es mi caso y el de muchos colegas, una vez que nos recibimos ingresamos a la actividad de docencia y de investigación insertándonos en el mismo lugar donde egresamos. Muchos de nosotros hemos estudiado durante estos 35 años de carrera y en mi caso particular egresé en el 2009 y me incorporé a la carrera docente desde ese momento y es el caso de muchos otros profesores. Nos vamos a la ciudad de Río Grande y en este caso las personas que con poco hacen mucho. Exactamente, este es un comedor solidario, está pidiendo colaboración de todos los vecinos y por supuesto la importancia que en este Día de la Familia, Día de la Madre, también puedan sumar una contribución y un presente para ellas. Acá al comedor de la familia quería agasajar a las mamás, bueno, con un regalito muy sencillo que va a constar de una cajita, que esa cajita va a llevar unas tacitas con algunos té, cafecitos y bueno, y algunos caramelos, bombón, chocolatito, lo que llegue. Aparte de eso, eso va a ser para las mamás. Para la familia queremos hacerle un pollo al disco y bueno, necesitamos la colaboración, como siempre nos han ayudado lo que es los vecinos de Río Grande, siempre han estado muy atentos al comedor, gracias a Dios, pero este año venimos muy bajitos, muy bajitos, no tenemos nada, 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 nada. Solamente tenemos las cajitas, las infusiones, las tacitas, gracias a Dios nos donaron las tazas, pero de ahí ya no tenemos más nada. Entonces estamos en cero y quedan muy poquitos días porque queremos hacerlo el 16. Entonces necesitamos de su ayuda, sea mucho, poquito, un pollo, un muslo, una cebolla, todo, todo suma a la espera de que nos pueda ayudar, los vecinos, políticos, alguna institución, alguna empresa, todo suma. Y bueno, ojalá que se pueda hacer algo, ¿viste? Alejandra, ¿qué le estás haciendo falta? Mira, hasta el momento todo. Para cocinar todo, lo que lleva el pollo al disco, estamos sin nada, estamos en cero. De ahí la cajita para las mamás, más o menos ya la tenemos un poquito, nos faltan algunos bombones o chocolatito, un turrón, un alfajor, lo que sea, como para llenar un poquito esa cajita. De ahí para la comida nos falta todo. Nosotros estamos acá en Xengan, 634, del barrio 15 de Octubre, Margen Sur. Si no, pueden llamarnos al 2964-66-5968. En el ámbito internacional, diputados de oposición en Chile promoverán juicio político a Piñera. La bancada de diputados de oposición de Chile anunció que presentará una acusación constitucional, un juicio político, contra el presidente Sebastián Piñera debido a su aparición en la investigación periodística Pandora Papers. Piñera, según Pandora Papers, habría participado de la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. Coronavirus en Rusia superó por primera vez los 900 muertos en un día. En las últimas 24 horas, 929 personas fallecieron debido al coronavirus en el país. Un récord desde la aparición del COVID. Esto lo afirmó el Centro Operativo Ruso de Lucha contra la Pandemia. Se trata de la cuarta vez que Rusia marca un récord de muertes por COVID-19 en 24 horas. Europa autoriza terceras dosis, Pfizer para mayores de 18, y Moderna para inmunodeprimidos. La Agencia Europea de Medicamentos EMA aprobó esta tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus. Hablamos de la Pfizer y de Moderna para aplicarse al menos 28 días después de la segunda dosis a personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados y una dosis de refuerzo para la población mayor de 18 años. Ale, termina el noto y me voy a grabar el auto. Muy bien. Lavadero espuma lo va a ser posible. Así es. En Piedra Buena 418, acá cerca del canal, uno puede llevarlo, lavarlo, puede dejar y que se lo dejen impecable casi como un cerimino. Exactamente. Perfumito divino. Transitar por la ciudad de Sueño con un auto limpio es impecable. Mejor. ¿No se siente bien así con un confort particular? Por supuesto. Así que lo voy a llevar. Ahora me siento mal. Así que lo voy a llevar ahora. Muy bien. Me parece perfecto. No se sienta mal. Se veló a lavadero espuma. Vamos ahí. Ya venimos. Chao. Chao. Vamos rápidamente con nuestro móvil de exteriores. Adrián Ferito. Adelante, Adri. ¿Qué tal? Bueno, primero, buenas tardes. Me refiré un poquito del Consejo Deliberante. Allí estamos ahora porque, bueno, están en plena sesión ordinaria. Pero en este preciso instante está justamente recibiendo un reconocimiento la atleta Fulina Renata Godoy. La verdad que es un placer y un gusto poder estar en este preciso instante aquí por tomar las imágenes, imágenes que estamos observando ahora. Hay mucha gente en el interior del Consejo Deliberante porque estaban esperando que el atleta de tan solo 16 años pueda venir a recibir este reconocimiento. Un atleta que, donde va a participar y a competir, la verdad que hace un excelente trabajo. Demuestra cada día más que está a la altura de las circunstancias y mucho más allá, teniendo en cuenta que es muy jovencita. Así es, Adri. Repasemos un poquito. A solo 7 días de consagrarse campeona en la categoría U18 en Paraguay. Después este fin de semana tuvo otra actuación el fin de semana atrás con el campeona nacional U20 en las combinadas. Una deportista de élite que tenemos, Renata Godoy, que ahora está en este momento. ¿Qué mención se le va a hacer, Adrián, a Renata? Tiene que ver esto con reconocimientos a nivel municipal, ¿no? Ajá. Por su trayectoria. Decíamos, es muy jovencita, pero al mismo tiempo ha participado ya en muchísimos eventos y competencias en deportiva. Entonces, está la declaración de interés municipal justamente por esta participación. Y la verdad que ella estaba muy contenta. Recién habló un poquito ella y su entrenador aquí frente a todo este público que ha venido para saludarla y también para presenciar este momento. Nosotros, a ver, no sé si se están tomando las imágenes ahora, pero está saliendo el entrenador justamente. Ahora vamos a preguntar al entrenador. Exo, no sé si me estás tomando la imagen. Adelante, Adri, dale. Bien, hola. Bueno, contanos un momento muy especial para Renata, pero también para vos. Sí, la verdad que para los dos, creo que para todos los deportistas, tener un reconocimiento después del gran esfuerzo que hacen, no solamente en atletismo, sino en todos los deportes que representan a la ciudad, a la provincia y al país. Creo que viene bien, los hace felices y nada, los motiva a seguir entrenando y a seguir creciendo. Sabemos que Renata salió del colegio un ratito para recibir ese reconocimiento y tiene que volver a la escuela. Bueno, primero, felicitaciones, contándose un poquito una breve reseña de vos y qué significa esto. Bueno, gracias. Sí, salí de la escuela recién. Con esto, nada, empecé a atletismo a los 12 años, más o menos, en un atletismo. Pasando los años, empecé a tener más participación en competencias. Al principio era nada más en los de VITA o en los de PADE, que son representación a la provincia, pero a nivel como escolar. Y después empecé a ir a nacionales, ahí ya es federativo. Y después en 2019 pude participar también en un sudamericano pero escolar. Y este año, en el 2021, participé en un sudamericano pero federado. ¿Qué se viene ahora, Renata? Ahora, nada, primero en el día de la escuela y tengo la Araucanía a principios de noviembre. La verdad es que muchísima alegría, me imagino, tu familia y vos, fundamentalmente, en cada competencia, y el entrenador me va a hablar, ¿no? Pero en cada competencia demostrar que estás a la altura de las circunstancias. Sí, muy felices. Y, nada, sí, están orgullosos de que después de tantos años de entrenamiento por fin estén dando los resultados. Ya, muchísimas gracias. De nada. Muy bien, bueno, gracias. Sí, gracias a la entrenadora, a la familia, gracias a Renata. Ella tiene que volver justamente a sus actividades. Nosotros quisimos venir aquí un ratito para estar frente a este momento histórico para esta atleta. Insistimos, muy jovencita pero con un potencial enorme. Gracias, Adri. Allí lo veíamos, bueno, con Lucas Doffo, su entrenador, allí estaba Renata. Pará, repasamos. Campeona nacional en misiones, pase al sudamericano en Paraguay, evento que se concretó ya hace un par de fines de semana atrás. Se consagró campeona argentina U18 en la prueba Eptatlón y allí estaba junto con su entrenador, un orgullo, ¿no? Para él. Así que, la verdad que se viene un año más que prolífero para esta deportista que ya no deja de ser promesa, ya es una realidad y se proyecta a un nivel internacional. Lo importante también, Adri, es destacar esto, ¿no? El apoyo que debe recibir de la familia, algo que, una pregunta que pudiste hacerle allí a su entrenador y creo que eso es muy valorable también y, bueno, tan joven, siendo una promesa tan importante y nos representa a nivel provincial también y en todo el país, ¿no? ¿Y por qué no en el mundo más adelante? Ustedes pensé, ¿no? Que ella decía, yo empecé a los 12 años con el atletismo, al principio, tímidamente tal vez, pero a medida que iba pasando el tiempo comenzó a desarrollar esas habilidades que ya lo debe tener y un ata, ¿no? Esos deportistas de élite. La verdad que, además de hacer un trabajo muy intensivo todos los días por las prácticas, por los entrenamientos y demás, cuando llega el momento de la competencia pueden desarrollar justamente todo ese potencial del cual estábamos hablando y obtener estos resultados. Bueno, puestos los ojos en ella para el próximo del 1 al 7 de noviembre los Juegos de la Araucanía. Va a estar en Neuquén, lo que es la sede de atletismo y handball. Mañana seguramente va a estar desarrollándolo acá a Paroba con todo, ampliando un poco más la info y esta noche seguramente en TVP Deportes. Así que, gracias Adri, como siempre. Gracias. Por favor, la sesión del Consejo de Durante continúa, vamos a quedarnos un ratito más, vamos a tener material por supuesto para mañana, pero lo más importante en el día de hoy creo, es una fiesta lo que se vive aquí detrás mío, Renata Godoy, atleta Foguina, recibiendo un reconocimiento. Por supuesto, ya gracias a Adrián Fiorito en la calle, continúa la sesión ordinaria del Consejo Liberante, también se están tratando otras cuestiones que lo podemos seguir por las redes sociales del Consejo Liberante también. Exactamente, vamos a hablar precisamente también de los talleres que se están llevando adelante. Rápidamente, ya nos tenemos que ir. ya estamos con el tiempo justo. Vamos con los servicios, vamos con las farmacias de turno. Ahí está, bueno, nos quedó pendiente material para mañana. Farmacias de turno en la ciudad de Ushuaia, vamos a comenzar con San Martín, sucursal centro, San Martín 1241, teléfono 424752, es el número de teléfono. En Tolvín, Farmacia del Lago, ya me adelantaba, avenida Los Xenam 115492229, el teléfono. Farmacia de turno en la ciudad de Río Grande, Farmasalud, ubicada en Libertad 1147, teléfono 365333. Rápidamente, pronóstico extendido para la tarde, noche de hoy y mañana en las tres ciudades y conocemos y nos vamos a la ciudad de Río Grande y te cuento cómo está. Mínima, un grado máximo, 12 humedad del 91%, 2042 kilómetros por hora, lluvias aisladas. Tolvín tiene una máxima estimada de 10 grados, una mínima de un grado, humedad 91%, viento 38 kilómetros en la hora, nublado para Tolvín. Mínima, una máxima 9 en Ushuaia, 84 el porcentaje de humedad, viento 33 kilómetros por hora, mucho viento en la ciudad de Ushuaia, va a estar así y es más, y te digo una cosa, ya podemos ir adelantando algo para el 12 de octubre. ¿Cómo va a estar? ¿Nos podemos animar a decir cómo va a estar el pronóstico para el 12 de octubre? Nos animamos, vamos a ver. Nublado. Bueno. No hay lluvia, no hay nieve, pero se espera nubladín y ahí máxima. Por ahí nos sorprende el sol, vamos a tirar ahí buena onda. Ojalá que sí, porque mucha gente va a estar ahí. Obviamente. La cobertura de la televisión pública fue Ina y el noticiero también vamos a estar ahí con el desfile del doceo. Exactamente. Nos vamos. Nos vamos. Dejamos el espacio para nuestros compañeros de En Agenda. Nosotros también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!